Muy buena gentucilla, hoy vengo a deciros los resultados de la FMS México, jornada 7. Mañana FMS España y el domingo FMS Argentina, estamos que no paramos. Y cositas que tengo pensadas que ya veremos cuando las subo. Empezamos con la primera batalla, se trata de una batalla de exhibición ya que RC no pudo asistir debido a temas ajenos a la liga, por lo que Raptor se enfrentaba en una batalla de exhibición amor. Vemos que gana Raptor y casi por 100 puntos, es una locura. Sin duda era la batalla más esperada este Raptor vs RC, pero es lo que hay chavales, ya veremos cuando la recuperan, ya que recordemos a Raptor además le queda otra batalla pendiente con Lobo Estepario, ya parece Sweet Pain en FMS España. Segunda batalla de la noche fue Garza vs Stigma, una batalla donde Garza se ve una mejora bastante importante desde que empezó hasta ahora. Parece ser que ser youtuber le ha venido bien y todo. El resultado es muy justo, por algo ha sido el MVP de la jornada, y nada que objetar con los jueces la verdad. Tercera batalla, Johnny vs Lobo Estepario, batallón increíble por parte de ambos, pero Lobo Estepario sacando el máximo nivel, y ojito, porque Johnny hoy duerme bastante debajo de la tabla, de hecho está a un punto de jugarse el playoff. Recordemos que solo quedan dos jornadas, se puede salvar, por supuesto, mientras que Lobo se mete en la pelea de lleno. Cuarta batalla, Potencia vs Skipper, la gran sorpresa de la noche, sin ninguna duda, y es que este Potencia sí que debería permanecer en la FMS México, y es que da gusto verle batallar. Mientras que a Skipper esta derrota le marca mucho las opciones al título, si ganaba hoy de manera directa se postulaba como uno de los favoritos, al menos ha rascado un punto, oye, algo es algo. Quinta y última batalla, Joiker vs B1. Aquí sí nos sale la sorpresa, suficiente con el Potencia vs Skipper de hoy, ya bastante tenemos. Joiker se lleva los 3 puntos y duerme con posibilidades de levantar el título. Aquí os dejo la tabla de clasificación, como vemos en lo más alto está Lobo Estepario con 15 puntos y con una batalla pendiente, eso sí, seguido de RC y Skipper con 14. Radder tiene 13 puntos pero 2 batallas pendientes que para mí es favorito a llevarse el título de la FMS México, ya no solo por ganar la Red Bull Internacional, sino que le veo con muchísima confianza en sí mismo y lo demuestra cada jornada. Si tuviese que apostar por alguien sería por él, le quedan 2 batallas muy importantes y si saca 4 puntos de 6 se lo lleva sin ninguna duda. Bueno chavales, mañana estaré subiendo los resultados de la FMS España y veremos a ver a qué hora lo subo, porque he quedado... Pero en cuanto vuelva lo tenéis seguro. Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.